Este sábado mi objetivo se llama Jorge Alberti. Te dejo caer de cabeza. Esto va a ser un 10. Alberti, papá, cuídate. Sí, efectivamente subí una posición, del tercer lugar pasé al segundo, pero realmente no estoy contento. Esta semana me tocó bailar rock and roll. Está bastante complicado porque tiene que ser muy preciso, tiene que ser exactamente bien sincronizado. Entonces estamos, Marisol y yo, tratando de que sea exactamente perfecto. Voy por el primer lugar. Voy por ustedes, Playa del Carmen. ¡Suscríbete al canal! 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 El frenético Jive Se presentó Landa García por Playa del Carmen El público le lanza flores Marisol lo aplaude Ven a la zona soriana para recibir el comentario y la calificación Iniciamos Landa Estás agotado, estás cansado Bastante, no puedo hablar No puedo hablar, es que así es el Jive Ay sí, Rafita es muchísimo cansado Vivi Gaitán Maravilloso, me encantó Vi energía, bien administrada Fuerza, acentos En los altos vi suspensión De verdad me gustó muchísimo Felicidades Aún no puede hablar Landa El Jive es un baile frenético Agotador Matilde Definitivamente que la producción le exige más a quien baila más Y ustedes, bueno, están de 10 Si bien la canción no me gustó mucho, no es la más prendida, la que me contagia más Hicieron un muy buen esfuerzo Landa, mis respetos, la fuerza, la energía, lo que transmites Y tú Marisol, están súper bien acoplados Me gustaron mucho La canción yo lo hubiera cambiado Algo quiere agregar, Emma, parece que no está de acuerdo Sí, dígame Yo pienso que estuvo bien Este lo mejor que le he visto Y cuando estaba desnudo ¿Ah, sí? Semi desnudo Semi desnudo Pero siento que está muy pasadito No entendí esa parte, Emma No entendí Bueno, ¿sabes qué hizo lo de...? Usted que es la seriedad Y la disciplina Y la disciplina Por eso no estoy diciendo eso Usted tiene ojos Para un torso desnudo Claro Por eso no estoy diciendo Y aparte... Un bailarín desnudo vende más que un bailarín vestido Depende Depende Silencio, por favor Vamos a hablar muy en serio con Emma Un bailarín Desnudo Depende Si ves a Peter Languila La verdad, no Ok Oiga, perdón, eh Ok Gracias Me quedó claro Muy bien Pero también, ¿sabes qué? Sí, dígame De veras Estuvo bien, la verdad Estuviste un buen número Pero Te estás pasando Muy bien Tienes que buscar el equilibrio Entre lo que hiciste Y buscarle más consistencia Y no alocarte tanto Porque así como que te pones nervioso Sí Estás dentro del mood de la coreografía Pero no te pases Emma Vamos con las calificaciones Vivi Gaitán La vamos a conocer más adelante Emma Pulido Tiene Un 8 Matilde Obregón Un 8 También Bueno Tú me dijiste que Marisol Había hablado Maravillas de ti Dije que iba a decir que era un buen amigo No puede No sé qué No te vayas a sorprender Aquí está la opinión de tu bailarina Marisol Él es una persona muy intensa en los ensayos Él siempre quiere más, 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 más Es muy entregado al trabajo Y eso hace que a veces en la danza No controle mucho su energía Se ve como muy grande, muy exagerado Se aprende a las coreografías muy, muy rápido Yo ahora lo siento un poco más cansado En el programa cada vez se nos exige más Lo que le falta para mí son líneas Porque la energía lo tiene Creo que podemos, Lamda y yo, ganar la competencia Listo para ganarle a todos ¿Estás de acuerdo? Pues mira, mi cara nada más es de Seudor Y sí, estoy de acuerdo con la señora de Maupolio Y pues obviamente con Marisol Es cierto, hay que aprender a A deslizar un poquito la energía Y a, este, ¿cómo se llama? Sobrellevarlo un poquito con el escenario Pero un buen comentario Que no es una calificación Es solamente un comentario de trabajo Un aplauso para ambos